Gracias. Fíjese que a Thalía le encanta estar en redes sociales, hace TikToks, transmisiones y una que otra vez edita sus fotografías, pero ahora como que sí se le pasó la mano, pues los fans le dijeron que ya exageró con los filtros. Resulta que la mexicana estaba presumiendo la nueva colección que lanzó para una famosa tienda departamental en Estados Unidos, Reese's, y todo iba muy bien hasta que la gente se dio cuenta que no tiene ombligo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, se lo borró de tanto que se hizo, por lo que la criticaron de no poner atención en ese pequeño detalle. ¡Ay, no, qué nervio! ¡Ah! Se ve horrible. Por si odio el ombligo, el no ombligo, creo que lo odio más. Y bueno, Thalía no hizo caso en los comentarios, se encuentra muy feliz preparando el siguiente lanzamiento musical en el Género Regional Mexicano y posicionando su marca de cosméticos en Estados Unidos. No, pero está tapado. Pero te voy a decir, es que sí hay gente que, por ejemplo, se quieren hacer cinturita o algo y deforman al de al lado, te hago una cadera así, y yo así, o el sillón lo hago así, o la pared, hay que fijarse. El barandal de atrás en zigzag, las cadachas siempre les pasa, pero bueno, o sea, ¿qué importa tanto que si no se puso ombligo Thalía? La verdad está triunfando como loca, como empresaria, y nadie creía que iba a lograr tanto. Exactamente. Sí, pero el punto es el ombligo. Es que no tienen ni ombligo ni costillas, dicen. Ni ombligo ni costillas. Si creían que Maluma solamente canta reggaetón, se equivocan, pues es un hombre descomprometido con apoyar a los nuevos talentos. Fundó un sello discográfico llamado Royalty Records para impulsar la carrera de jóvenes músicos. Y fue así que presentó a Paulina B, o Paulina B, una chiaba que canta regional mexicano, y para amadrinarla se unió Ana Gabriel, quien quedó encantada con su voz y su talento. Me muero de ganas de ver que soy. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, con silencio, suavecito que vamos a tener un momento aquí especial que Paulina nos quiere cantar un poquito. A ver. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme y ahora vuelves buscándome el calor en el cielo y en el cielo ¡Wiii! 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 Y el disco de Paulina B se estrena el 14 de octubre y con ello quieren que los chavitos se sientan motivados por la buena música y que crean en los sueños. ¡Ah, eso sí me gusta! Está bonito, que sí canta bien y la está ahí, vea, su abracito, su apapacho. No, no se soltó a Ana Gabriel, o sea, así bien agarradita. Pues tan emocionados los dos. Oye, pues si no es mensa. ¿Quién? Ana Gabriel. Pues yo sí la abrazaba, sí. Aunque yo sea merma, no le amo. Exacto. Ay, lo de impulsar los sueños de los chavos está muy padre. Sí. Ahora, le pueden ahí en su escuela pues ayudar a cantar mejor. Digo yo, que canto también. O sea, que es que no te gustó cómo cantó, no te encantó. No te gustó, o sea, estás diciendo que cantó feo. Ella estaba cantando. La señora Pavara, Pavarotti, ¿no? No, yo canto horrible y por eso no puedo. María Calas dice. Ese es mi coro. ¡Au! ¡Au! Gracias por ver el video.